¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Este es mi estado de sábado por la mañana. Aquí me veis tirada en el sofá, al lado de la ventana, muriendo lentamente en agonía del calor que hace hoy. O sea, yo no esperaba de que hoy fuera a hacer este calor. Se supone que la ola de calor se terminaba ya, no lo entiendo, pero bueno. De verdad que tengo la ventana abierta y no sé por qué la tengo abierta, porque ni está entrando el aire. Mira, aquí delante yo tengo un árbol y el árbol está paralizado. No se mueve ni una hoja. Me voy a levantar ya de aquí. Voy a cerrar ya todas las ventanas y me voy a poner a recoger, que ya está la casa suficientemente aireada y ya lo que está entrando es calor, ¿sabes? En fin. Ay, por aquí estoy, que acabo de terminarme el cafecito. Y estoy sacando fuerza de donde no tengo. Hoy me he levantado súper flojísima. Estoy poniéndome mala con las reglas y ya nada más que eso hace que mi cuerpo esté más flojo que qué. Y encima el calor me tiene muertecita hoy. Pero bueno, tengo que sacar la fuerza de donde sea. Hoy es sábado, que no sé si os lo he dicho. Voy a cerrar aquí ya. Estos niños que están aquí ahora se van, bueno, dentro de un rato, se van al campo con mis suegras. Que ha venido, mi suegra estaba ya en el campo, lo que pasa es que se han venido a Huelva a hacer una comprita, que quieren comprar una sardina, en fin. Porque mañana domingo hemos quedado en el campo de mis suegras. Ya os lo conté en el último vlog. Hemos quedado mañana domingo en el campo de mis suegras con la familia de... Por parte de mis suegras. Nunca conseguimos hacer una reunión así todo el mundo junto, ¿sabes? Siempre nos vemos como desperdigados. Entonces, pues mañana hemos hecho una quedada allí en el campo. Tengo muchísimas ganas porque Juanma tiene muchos primos y eso que yo me llevo en día, que de hecho son dos de las primas con las que estuve en la playa el último día allí, para mí. Y tengo muchas ganas porque me caen muy bien. Entonces, pues lo que venía yo diciendo, que mi suegra venía hoy a Huelva y dijo, pues cuando termine de comprar me paso por tu casa y recojo a los niños y me los llevo al campo para que se queden adormidos el sábado allí con ellos. Bueno, como nosotros tenemos que ir para allá mañana, pues se queden en esta noche allí con ellos. Y nosotros, como personas adultas responsables que somos, en vez de irnos por ahí a cena o irnos por ahí de fiesta, aprovechando que no tenemos a los niños hoy, vamos a aprovechar para grabar todo lo que podamos para Cana de Palomita. Porque es verdad que nosotros, pues con los niños grabamos, porque ellos se van al cuarto y lo que hacemos es que grabamos por la noche, ¿verdad? Claro. Aprovechamos que cuando ya ellos se van al acabado por la noche, pues nosotros grabamos aunque sean las 12, que la mayoría de las veces es las 12 de la noche. Pero hoy, pues vamos a aprovechar y vamos a grabar algo al mediodía, vamos a grabar algo por la noche y por la tarde, a ver si podemos, grabamos otra cosa. Y dejamos por tres vídeos, ¿no? Por lo menos. Sí, porque es que es verdad que se nos acumula, se nos acumula y no hay tiempo y estamos en vacaciones y tenemos ganas de hacer cosas. Y este hombre empieza la semana y viene a trabajar. Y yo empiezo ya a trabajar y al final, joder. ¿Qué te pasa? Que te está resbalando la cuestión que vamos a aprovechar el sábado para quitarnos del medio todos los vídeos que podamos. Así que... Porque con eso a la misma noche no es problema algo, ¿no? Bueno, a la tarde-noche podemos salir. Tío, que tengo el vestido este de... Tejano iba a decir, el vestido este de... ¿Lo diré? ¿De? ¿El vaquero? Incluso el vídeo es lo que yo voy a decir. Mi madre se queda ya hasta el lunes. No podemos. ¿Por qué? Ven para acá. No, yo ya lo había pensado. Ya, ya, ya. Porque nosotros el lunes nos vamos a levantar muy, muy, muy temprano porque nos vamos. Mal. Eso. Entonces los niños no saben nada. Yo lo había pensado, digo, por los niños a lo mejor si eso que se queden el domingo en el campo a dormir porque estarán cansados. Incluso podemos achuchar. Pero no podemos. O sea, no podemos porque nos vamos el lunes a eso, tempranito además. Entonces, pues no. La cuestión que me voy a poner a hacer las capas de los niños. Este hombre se va, que va a comprar unas cosas. Para, va, para la noche y... Para la noche no, para ahora. Para el mediodía. Para la noche tener... Y yo, escucha, chico atasco que hay ahí. Madre mía. Madre. La cuestión que yo me voy a poner ya con las cositas de la casa. Voy a aprovechar antes de que haga más calor para recogerlo todo y demás. Y ya está. Y voy a preparar a los niños para cuando mi suegra venga que no me tengan que esperar. La mujer. Venga, venga. Vete ya, anda. Deja de darle a la talla. Adiós. Dios, si alguien se cruza con él alguna vez en la calle. Que no es que lleve la ropa llena de pringues de los churros del desayuno, ¿no? Es que me da esta cosa porque me voy a grabar. Pero es agua. Es que me hace el pique de la barbita. Mira que me hagan bien. Hombre, es que parece que estás hartado de comer churros. Parece que estás hartado de comer churros y se le ha caído aquí uno. Y se le ha quedado todo esto pringoso. A ver, debía decir una cosa. Eso, mientras tú sales. Y llega al sitio y está seco, ¿eh? Y si no. Y pues lo dice en el vídeo, que es muy gracioso. Ya. Voy a vestirme. Acabo de bajar Juanma a bajarle a los niños a mi suegro que están ahí abajo ya. Son las 12 y algo. O sea que es temprano. Tampoco tenemos prisa para la hora de comer porque cuando estamos con los niños, pues mira, ¿no? Pues una tiene como más rutina y más prisa. Pero estando los dos solos nos da igual. 8.80. Y como la comida la tenemos hecha, que es lo que hemos comprado para grabar. Pues prisa no tenemos ninguna. Así que me voy a vestir. Que por cierto, quería y al hiperco. Odio y al hiperco. O sea, creo que la tienda que más odio. No sé por qué. No sé. Pero odio. Siempre me ha pasado. Siempre me ha dado mucho coraje tener que ir al hiperco. Pero bueno, vamos a ir al hiperco. Que allí hay lo que él quiere buscar. Así que ya está. Ya nos lo quitamos en realidad y así podemos estar toda la tarde. Aquí en casa que tenemos que editar un montonazo. Que no tenemos que salir que después damos en verdad más pereza. Aquí a 57 grados a la una y pico de la tarde. Nada más que estamos nosotros por la calle. Por cierto, sé de un niño que al final no se ha querido ir al campo. Ha preferido quedarse aquí con su madre. Así que vamos a estar tranquilitos, ¿verdad? Porque el día sí que se ha ido. ¡Uf! ¡Gregoria! Yo no me arriesgaría. A ver si nos vamos hartas de dar huertas. Creo que es la primera vez que veo este sitio de aquí. No, esto de aquí abajo. ¿Esto que son casas? Estos son casas, cariño. La avenida, la vía paisajista. Vía paisajista. No sabía. Vamos, es que nunca me he fijado. Mira que he cogido veces por aquí. Pero no estuve haciendo yo parkour, ¿verdad? Pues nunca me he fijado yo en esto. Que flipa. El calorcito que hace. No hay nadie en la calle. Entre que son la una y pico, que es la hora de comer casi, y hace un calo de muerte. Norma, vamos. A ver quién ha tenido la maravillosa idea de aparcar en el Quinto Pino. Por no gastarse 30 céntimos de parking, ¿eh? Eso es. Si es que no veas, ¿eh? Aparca allí mismo. Si es que no veas. En el Quinto Pino, en el Quinto Pino cuesta arriba. Y a 50 grados. Escúchame, con eso hacemos ejercicio, ¿vale? Que esta semana hemos ido... Que te duele la cintura, ya andas como tu madre. Con dolores de cintura. Ya estoy para mayor, porque ya cuando te duele la cintura malagueña. Por aquí está ya todo lo de la huerta al cole puesta. Manu, está flipando porque le gusta todo, ¿verdad? Ay, que me gusta a mí. El olor. El olor, es que me encanta, vamos. Claro, porque eso es para sacar como etiqueta. Eso es para sacar como etiqueta, no es una calculadora. Que vamos a ir al Plástico Sur. Así hacemos algo. Hoy por la tarde que estábamos editando. Ahí en plan... Hasta los... Hasta los huevitos de esta yacenta. Oye, sábado tarde, digo, mira. O sea, ya que no nos vamos a ir a cenar ni nada de nada. Digo, vámonos y eso al Plástico Sur. Que hoy está abierto hasta las nueve y media de la noche. 41 grados marca el termómetro de aquí al lado. Y... Y nos vamos a comprar unos ambientadores que es que se me han agotado. Y esta mañana me he dado cuenta porque le he ido a dar la huerta a los palitos y no quedaban. Claro, los palitos siguen oliendo, pero no depende de ese olor que a mí me gusta de recién puesto. ¿Sabéis? Es que me duran súper pocos. Me duran como... No sé, medio mes más o menos. O 20 días. Es que es verdad que yo le pongo todos los palos. O sea, yo le pongo todos los palos para que huela muchísimo. Habrá aquí a lo mejor las más que le ponga un par de palitos para que no huela tan fuerte, pero es que a mí me gusta que huela. Y como los ambientadores que yo compro no son empalagosos, que no es un ambientado de fresa o un ambientado de rosa o eso que huele asqueroso. ¿Después cuándo pasamos? ¿Por la puerta del vecino? Tío, mi vecina es la vecina de al lado. Tiene un ambientado que yo no sé de qué. A lo mejor no es el ambientado, a lo mejor es el líquido de limpiar. No, no, no. Es un ambientado. Es un ambientado porque huele siempre. Es cuando entre sale el líquido de limpiar suelo. Es imposible que huele tan fuerte. Pero es de los empalagosos, pero no te empalaga. ¿Te gusta? Pero porque huele en el pasillo. A ver si me entiendes. Lo mismo eso en la casa, te da un dolor aquí en la cabeza que flipas. Pero en la calle huele súper bien. O sea, fuera en su casa. O sea, es mi vecina que está puerta con puerta. Pues yo a lo mejor me voy a abrir y digo, ostras, cómo huele, tío. Es como de frambuesa o algo así, ¿verdad? No sé, huele rico. Huele rico, pero yo creo que huele rico fuera. Que después yo dentro no podría tener eso porque es fuertecito y es dulce. Así que nada, voy a ver. Ay, estoy deseando de que en Plástico Azul traigan los de melón. Lo necesito. El ambientado de melón, pero no lo traen. Plástico Azul. Si me estás escuchando, intenta traer de melón. Que quiero el de melón. Lo mismo después no me gusta, pero quiero probarlo, por Dios. Madre, por aquí sí que están ya todas las cositas de la huerta al cole puestas. A mí que me gusta más una mochila, un lápiz. Bueno, bueno, para los fanáticos de la Barbie. Escúchame, mira qué mono, ¿eh? Qué chulo. O sea, si yo volviera atrás, seguro que me elegiría esta. Simple y mi color favorito. Aunque yo era más de tener mochilas, yo me compraba las mochilas. Me gustaban las mochilas oscuras, negras en particular y con miles de bolsillos. Yo solo quería el bolsillo. A mí una mochila así no me gustaba nada. Nada, nada, nada. Las negras. Oh, qué bonita esta, mira. Qué chula. Me encanta. Yo porque es que todavía no tengo las cosas que va a necesitar, Manuel. Si no, yo ya aproveché ahora que hay poca gente. Hemos cogido tres paquetitos de globos para que mañana los niños jueguen. Y voy a ver los ambientadores de melón, melón, melón. No. Incienso. Esto no los he probado, pero no me fío. Al ser rosa a mí me da que vayan a ser un poco empalagosillos. No sé. De piña quiero probarlo. De piña. Quiero probar de piña. Es decir, trone la huele súper, 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 súper bien. ¿Y cuál más he probado yo así? Este. Tropis Papaya también me lo llevo siempre. No sé si he probado con otro. No me arriesgo yo mucho, ¿eh? Buenísimos días al día siguiente. Estáis torcidas. Así. Estaba la cámara como así. Por aquí estoy con el ordenador dejando listo el vídeo del lunes. Ay, hoy me he levantado contentilla. Tengo ganas, tenía muchas ganas del día de hoy. Bueno, ya lo dije ayer, ¿no? Es que, ¿sabéis qué pasa? Que estoy aquí con la agenda. Porque quiero pedir cita para el médico. Para el médico de cabecera. Pero no hay. Por la aplicación no hay. Entonces tendré que ir un día por la mañana. Pero vamos, que quiero cita telefónica porque quiero que me manda ginecólogo. Hace años, Lu, que yo no había ginecólogo. Te digo desde que tuve a Manuel, o sea, hace ya ocho años, ¿vale? Y quiero que me manda ginecólogo porque hay que ir al ginecólogo, ¿me entiendes? Pero la cuestión es que quiero ir al ginecólogo a que me miren mis entrañas chumineras. Y Juanma, fuera parte del tema ginecólogo, Juanma acaba de salir. Porque ellos hicieron una compra común en plan cervezas, Coca-Cola, carne, esas cosas para comer todo el mundo junto. Pero después dijimos, pues de cada uno lleva algo. Una de las primas va a llevar tortillas, otra de las primas yo no sé qué va a llevar. No sé qué va a llevar cada uno. La cuestión es que Juanma dijo, por supuesto, pues yo llevo dulce para la merienda. Porque es verdad que todo el mundo dice, pues yo llevo una tortilla, pues yo una empana, pues yo una papa leña y los dulces para la merienda. ¿Quién los lleva? Nadie. Después llega la hora del café y ¿a quién le apetece un dulce? A todo el mundo. ¿Y quién se come un dulce? Nadie. ¿Por qué nadie lo ha llevado? ¿O quiénes lo van a llevar? Pues nosotros, que somos los chuchones de la familia. Entonces ha ido a una pastelería que venden dulces portugueses aquí en Huelva, que a nosotros nos encanta. Y ha comprado, ayer fue y encargó boliñas, palmeras que también hacen, son dulces que hacen ellos allí en el Obrado. Por ahí que está el señor. Con los dulces, brutal, ¿qué? ¿Sabéis qué pasa? Que él fue ayer y lo dejó pagado y todo. Y le digo después, oye, la muchacha no te ha dado un papel o algo conforme que lo has dejado pagado. Y dice, oh, es verdad. Pero vamos, nosotros lo conocemos. A ver, ¿qué pasa? ¿Te das a caja, no? A ver, os voy a enseñar. Yo no lo he abierto ni he mirado que estuviera todo ni nada, pero mirad. ¡Uh! ¡Ojo! ¡Ojo! Mira, las palmeritas de huevo, mira. Mirad, escuchadme. Estas son las boliñas ricas que yo os digo, de verdad. Estas son de kinder. Estas son de chocolate. Estos son unos croissants que están riquísimos, pero como yo no soy muy de nata, esto sí que está rico, de chocolate. Pero es que esto te voy a decir una cosa. Si eres empalagoso, ni lo pruebes. Porque esto lleva dentro como un bote de nocilla cada uno. ¿Estos son de queso? Estas de nocilla y las otras de abajo de huevo. De huevo. Digo, las de huevo es más... Para la prima. Eso le va a gustar a todo el mundo. Sí. Aparte, a mi prima nada más que le gustan las de huevo. Y estas son las cestitas estas. ¿Cómo se llaman? Cestitas de... Esas cestitas yo creo que son las tres que tenía allí. ¿Sí? Sí. Porque esas tienen el mismo color. La cuestión. Ea, ve, pagado. Pone, pagado. Que ya está, que ya termina de programar vídeo y los babos. ¿Cómo es de verdad? Este vestido, o sea, es que me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Y es que me lo he puesto hoy. Porque si no yo esto después no me lo pongo nunca. Porque esto, mirad. Esto es transparente, ¿veis? Si os fijáis, se me ve la braga. Se me ve todo. Pero bueno, como yo me voy a montar en el coche. Aquí en mi garaje. Y me bajo en el campo, me da igual. Me refiero que esto a mí, pues no me gusta sinceramente ponérmelo para ir a comprar Mercadona. Es verdad que esto mucha gente se lo pone, pues a lo mejor con un top y un pantaloncito así. Tipo... O un vestidito debajo, no lo sé. Pero es guapísimo, o sea, es que me encanta. Me encanta. Es de Shane, por cierto. Y lo visteis en el último haul de Shane de bikini. Así que, pues eso. Es que se ve por aquí lo que viene siendo el pechamen, cariño. Voy a terminar de arreglarme, que Juanma ya está echando leche. Porque dice, es que hemos dicho de salir a las 10 y media. Él se piensa en que las primas van a salir también a las 10 y media. Eso es lo que se dice. Pero después no se salen a las 10 y media porque al final siempre surgen cosas, cariño. Así que voy a terminar de acicalarme y nos vamos ya. No sé lo que podré grabar allí. Voy a intentar grabar cosas, aunque sea así en plan súper rápido, voy a poner largo de música. Pero no sé lo que podré grabar allí. Darte cuenta que la de muchísima gente. Así que, pues nada por eso. Que si no grabo nada, pues después cuando llegue, despido el vídeo. Buenos días, bienvenido al día siguiente. Buenos días, hoy es al día siguiente. Por aquí estoy preparando una bolsa. Porque nos va marzo, Marín. Los niños todavía no saben nada. Todavía no les he dicho nada. Ayer, Manuel. Bueno, ayer lo primero. Pasamos un día espectacular en el campo. Estuvimos ya hasta cerca de las 11 de la noche. Al final la comida se alargó y fue también cena. Lo pasamos súper, súper bien. O sea, no cogí el móvil en todo el santo día. Llegué a mi casa con toda la batería. Para que eso me pase a mí, que a veces lo tengo que cargar incluso dos veces en el día. Porque estoy todo el día cuando me moví la mano. Es un milagro. Pues eso, ¿qué pasa? Que Manuel se quedó medio llorando porque quería quedarse amarrado en el campo. Pero claro, nosotros nos teníamos que venir porque hoy nos teníamos que levantar muy temprano. De hecho, yo llevo ya levantado un rato. Me he levantado a las 7 y media. Porque hemos quedado a las 8 y media de la mañana para irnos a Portuga, a Azomarín. Porque hay como una hora y media de camino más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros salimos de aquí a las 8 y media y llegamos allí a las 10 de la mañana. De Portuga. O sea, de aquí. Pero ahí en realidad son las 9. Lo que pasa es que queremos llegar un rato antes para coger buen sitio, por si nos perdemos y entramos en la entrada que no es. En fin. Por si tenemos que parar porque era un niño semea. Que quiero salir con tiempo y no llegar allí justa. ¿Sabéis? Porque después entra la gente antes que tú y te quitan el sitio bueno para poner la sombrilla. Me niego. Eso como cuando vamos a la guapá. Tenemos que ser los primeros. Un año llegamos a la guapá a las 8 y media de la mañana. Y no abre hasta las 10. O sea, con eso os lo digo todo. La bolsa de las toallas ya la tengo lista. Solo me falta la nevera. Pero estoy esperando a que Juanma se decida a levantarse. Así que mientras me voy a poner a preparar los cafés me los voy a tomar ya porque tengo un poco de hambre. Voy a preparar ya los cafecitos. A los niños les voy a preparar unos colacao en botella. Porque ellos se van a levantar para montarse en el coche. Y no van a tener ganas de desayunar. Así que ellos se los preparan en una botella. Y se los llevo y se los tomarán por el camino cuando les vaya apeteciendo. Y qué más. Ah sí, tenemos que ir a comprar hielo y pan. Así que no sé que está esperando Juanma para levantarse e irse a comprar hielo y pan. Aunque de buena gana se lo decía a mi prima. Que mi prima viene para acá. Pues prima, seguramente que ella se tenga que parar a comprar hielo y pan para ella. Comprar también para mí. Ahora le voy a escribir y se lo voy a decir que ya está. Me voy a preparar el cafecito. Me voy a tomar el cafecito tranquilamente. Y sigo preparando las cosas. Por aquí ya tengo las cuatro toallas. Y el bolsito con la cremita y algunas cosas así para el cuerpo. Después por aquí de comer hemos cogido fiambres, de salchichón, chorizo, esto es pavo, más chorizo, salchichón y queso. Una galleta para la merienda y unas patatas. Y por aquí llevo agua, batidos de chocolate para la merienda y unas pocas de Coca-Cola. Voy a coger más agua, botella grande de agua para los adultos. Buenos días, señor. Es que he llegado unos cinco minutos tarde y te riñes. Y ahora tengo que esperarme que te pares a comprar dos berlines de chocolate, ¿no? Tráete las cosas a comprar de casa. Por ahí está mi prima. En el coche. Y el novio que ha entrado ahí a comprar dulce. En la gasolinera. Juan me ha comprado esto que qué costa. Es una puta mierda. Es una porquería, ¿verdad? Es que a mí los cafés normalmente que vienen hechos no me gustan. Por ahí, Manuel. ¿Qué? Y por ahí, Lía. ¿Qué está lista? ¿De zombi esto? No, es de zombi. No, es zombi. Hostia, mira. ¿Qué? Que estás aquí en tor medio, ¿no? Molestándonos. Hemos parado a comprar... Uff. Tío, hemos quedado a las ocho y media, ¿vale? Debajo de mi casa. Mi prima puntual, porque ella... Las cosas como son. Pero es una tía puntual, ¿eh? A las ocho y veintiocho estaba debajo de mi casa. ¿Dónde ves? ¿Hola? No, no, es que ese se va a bajar... Ah, es que es de aquí. A las ocho y veintiocho estaba mi prima debajo de mi casa. Vale, pues nosotros hemos bajado a menos cuarto, porque nosotros todavía no habíamos sacado ni al perro. Pero bueno, pues son las nueve de la mañana y queríamos salir bien temprano, pero bueno, son las nueve de la mañana. Oye, vamos a llegar ya a las nueve y media horas de Portugal. Quedamos a las ocho y media para esto. Ya. ¿Para las nueve? Ya, cierto. En la... Hemos... La hemos cladado, tío. Hemos cladado. Tres minutos nos hemos trazado, en KICB. No, tres minutos no, tres minutos y estamos ya a mitad de camino. Bueno. Que nada, que nos vamos ya. ¿Qué pasa? Hay como una hora y media más o menos de camino, un poquito menos, ¿no? Una hora y veinticinco, más o menos, creo que era. De camino, así que vámonos. Que nos vamos. A ver cuántas paraditas tenemos que hacer. Porque a ver si no se estropea algún coche o alguna cosa. Espero que no. A ver, es muy fuerte que la últimamente... Que la última... Y yo, escucha. La última vez en Portugal estropeó a los de mi prima. Cuando fuimos a Granada es estropeó a los de Dani. Sí. Y en nuestro todavía nos atropeamos. Bueno, esperemos que no. Es verdad que los otros dos son cascajos y este coche es más nuevecito. Sí, pero bueno. Que nosotros somos... Escucha, que nosotros somos muy de que se nos pinche la rueda, ¿eh? Ahí está. O sea, que no hace falta que sea un coche más viejo ni más nuevo para que se estropee. Que estropee todo. ¿Eh? Que no hablemos fuerte. Pues nada. ¿Nos vemos? Vamos. ¿Niños? Sí. Está ahí, Manu, he apoyado. Se está rezando yo. ¿Ve? Eso por decir cascajos. Ya nos ha salido la presión de la rueda. Es que tenemos una rueda que le pasa algo, pero yo ya no sé si es tema... ¿Pero cuánto tiempo hace que no nos salía? Hace tiempo, pues nos ha tenido que salir hoy, eh, ah. Que hemos hecho más kilómetros. Nos ha salido una vez que hay falta de presión. En la rueda derecha. En la rueda derecha. Eh, otra vez. Eso es lo que le pasaba antes, que la llevamos arreglada porque estaba pinchada. La goma tiene como un porito, por lo visto, y no se puede arreglar, ni se puede, no se le ve nada. ¿Qué pasa? Que cuando la rueda está más caliente de la cuenta, o hace más kilómetros, o lleva más peso, pues entonces cuando pierde un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Y hoy, pues, lo ha tocado. Era. Era el día. Estamos llegando. Estamos llegando. Estamos a 500 metros. Estamos aquí, mira. ¿A dónde? Joder. Ah, otra. Joder. Ay, que veo menos que Pepe Leche. Turrita, turrita. Ostras, menos mal que hemos venido media adelante. Qué ballena. Ah, sí. Me gusta, sí. ¿Esto qué es? Por aquí. Me parece que me lo vamos a dar a pensar. Claro. Eh, vamos primero. Uh, esto es enorme. Estamos hartos de andar para encontrar el sitio donde están las atracciones, para poner la sombrilla y las cosas allí. Pero estamos hartos de dar huerta y no lo encontramos. Creo que es por aquí. ¿A dónde? Anda, mira. Yo creía que era más grande. Anda, esto es alquileto. Sí. Pues nos vamos a tener que poner allí abajo. ¿Ten las sombrillas? Pero aquí no me va a poder de pronto las sombrillas. Las sombrillas hay que plantarlas aquí. Y venid para acá. ¿Verdad que es 5 euros al día, pone? No. ¿Nos podemos ir? ¿O qué bello? No, lo mismo. Porque cuando nosotros queramos comer, los niños quieren estar ahí, están ahí. ¿No? Bueno, vamos a montarnos en una atracción. ¿Tú eres así, Rive? A ver, ostras, qué pedazo de cola. Flipa. Perdona. Perdona. que se pegan las mariposas por el cuerpo que me da algo hay que tener cuidado mira flipa porque dice la chica de las mariposas se pegan por el cuerpo que antes de salir hay que tener cuidado porque y que tenemos que mirar y que tenemos que tener cuidado con el suelo en dice porque puede haber mariposas por el suelo y pistas sin darnos cuenta esto es súper chulo ala hay que repeluto que me para mí que no se me pose me quiere ir de aquí ya me está dando repelucos llevo los pezones así como siempre de castillo a quítatela voy a hora de irnos para casa no aquí voy escandilada con el sol claro si que por aquí es por donde hemos venido no son las ocho menos cuarto que no son las ocho menos cuarto hora portuguesa otra vez hora portuguesa no ocho menos cuarto hora portuguesa nueve menos cuarto hora españa y tardamos una hora 25 que sí que yo tengo la hora cambiada no claro dentro de cuatro que digo que ya tengo una gana de llegar a mi casa darme una ducha que además tenemos que lavarnos cabello y todo en el mío de verdón en un mío de verdón abajo de la cola escúchame tiene la niña de ayer del campo que pasa que cuando llegamos del campo no es la ver peor al día porque digo para que le voy a lavar yo normalmente aunque todos los días le lavo el pelo de venir del campo aunque se va a quitarle el cloro pero anoche digo mira llegaron reventad y me voy a poner yo ahora lavar el pelo a la niña que traje en reo y todo para quitarle el cloro cuando hoy por la mañana se le va a volver a llena de cloro digo no digo haya que te da digo no no ya mañana se lo lavo que pasa que tiene un pedazo de enredote al norte hacia n 125 de ayer del campo y de hoy de todos los días la piscina que miedo me da a mí o sea miedo miedo miedito miedito me da a mí manuel dice que me he pasado todos los días en la hamaca lo que manuel no sabe es que yo me he sentado en la hamaca media hora antes de salir eso es lo que él no sabe para nada se me mata hija lo que no se da cuenta de él es que él y yo hemos estado todos los días por ahí sin mamá y tú que sabes lo que ha hecho mamá claro hijo pues yo me monta una época de cosas nos hemos montado y ellos juntas en un dono verdad guía y cuántas veces nos hemos montado en ese dono por nos hemos montado dos veces tampoco eran tantas hijas nos hemos montado dos veces es como un río así que hace un paseíto en dono y nos podíamos montar junta entonces yo me yo le he hecho de silla a ella yo me colaba en el dono que ya yo de por si me cuelo por el dono me tengo que ir así para no caerme y le iba a sentar encima mía estaba súper petao yo me he pegado para y cuatro horas y pico con menú me he montado entre cosas venía a zomarin para montarte en atracciones no sale rentable sale rentable si quieres ver los espectáculos de los delfines de la foca eso sí y ya vos te monta porque piscina hay algunas atracciones pero es verdad otra que pedazo de caravana hijo ostras tío eso es como para yo que sepa siete personas por lo menos que digo que sale más rentable y a la guapa por ejemplo al que nosotros vamos que ustedes siempre le preguntáis el el y es el slide es la o el líder y es plan como lo digo yo que es el que está en donde está el lago no el lago por ahí está lejos de huervo al capital está casi a dos horas pero sale más rentable sale más barato que venía arzomarín y hay muchísimo muchísimas muchísimas atracciones para los niños chicos como lia muchísimos un toboganes te puedes tirar tú con tu hijo yo me tiro con lia las dos juntas del tobogán porque son toboganes grandecitos y después en los toboganes grandes acompañados de un adulto se pueden tirar a partir de cuatro años por ejemplo los típicos don y eso se pueden tirar a partir de los cuatro años después algunas atracciones que no que los niños tienen que medir en plan más de uno veinte o más de uno cuarenta o tiene que pensar más de equis más de uno veinte no que es lo que le pasó a manuel año pasado que él se tiró de todo menos de unos cuantos que nos dejaban porque no medía más de uno veinte ya este año pues ha podido tirar de dos pero aquí en el zoo marín la verdad es que hay poquitas atracciones mucho rato para tirarte o sea nos hemos pegado para ir montando en una olla heavy onda porque en realidad es hediondilla que no es una atracción de decir no es un paseo nos hemos pegado una hora en la olla o sea ha sido horrible pero bueno a ver que yo que sé que yo ya sabía cómo era esto que yo ya había venido pero yo tenía ganas de traer a los niños para que vieran a los delfines no había venido nunca yo si yo vine de chica una vez está guay pero es verdad que no me además lo veo como todos muy perdidos de una atracción a otra porque es muy grande el sitio entonces exacto es muy grande el sitio entonces está todo muy lejos una cosa de la otra pero pero está guay a ver está guay es guay pero es verdad que si el pensamiento es montarte en atracciones no hay que venir al zoo marín hay que ir a un parque acuático y obviamente que esto no es un parque acuático lo que pasa que le han puesto le han puesto cosas de parque acuático ahora pero esto antes no tenía parque acuático esto ahora que de encima después hay cuatro asociaciones pero si las cuatro tracciones fueran un pelotazo pero no son cuatro tracciones normalistas no son normalistas una resbaladera normalista una resbaladera que cae que cae el césped que está guay pero es solo contigo pero que nos hemos pasado muy bien que me lo pasado muy bien y los niños han flipado cuando han visto los delfines salía día estaba sin con las manos la boca verdad lía y si es para que me gustaba como daba la vuelta a los delfines no como levantaban a la mujer ahora por aquí ando preparando una cenita rápida unos lomos de hecho que compré el otro día es lo que vamos a cenar no unos bocadillos y punto por ciento estoy súper en valla voy a hacer también uno puerito a la plancha para acompañar y ya está y voy a cenar y me voy a acostar que estoy deseando ya con mi cama y dormir porque no sé la verdad que dormí muy poco muy poco rato entre que llegamos tarde y entre que me levanto temprano ha sido como que no me he enterado pero bueno necesito descansar de verdad y nada pues voy a dejar yo por aquí el vídeo espero que os haya gustado si os ha gustado oye pues podéis darle a like oye que no cuesta trabajo ninguno ni vale dinero ni nada de nadie a mí me alegráis podéis suscribiros también si no estáis suscritos que tampoco cuesta dinero y a mí también me alegráis y que nos vemos en el próximo vídeo un besazo enorme a todo el mundo adiós